La cárcel La cárcel Fue que a su hijo en esa cárcel Un reo ingrato se lo mató El que llevó la razón Muy de sorpresa la dio Y fue un dolor tan profundo Que aquella madre no resistió El llanto la desmayó Y hoy no se puede acordar Que a su hijo lo asesinaron Y que ella misma lo fue a enterrar Música Y la hizo cambiar En su canasto Diario le lleva Lo que ya puede Hasta el penal Llega queriéndolo ver Le dice al guardia Esta comida A mi hijo santo Le va a gustar Música La cárcel de Chetumal No había podido llorar Música Por el amor de una madre Está llorando Sin descansar Música El pueblo y la autoridad Música El drama ya comprendió Música Ella le grita en las rejas Y todos lloran Y todos lloran Y todos lloran Por su dolor Música 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 Música